Sí, quería preguntar, cuando comparamos experiencias o cuando estamos evaluando el momento presente en base a la quietud, a la paz y de alguna manera vemos que esto no está, que esto no es. No hay paz, es decir, uno a veces, por lo que sea, ve un paisaje hermoso y consigue 100 grados de quietud, desaparecer, una experiencia donde no estamos y luego vuelve el ego y dice, bueno, esto era. Entonces, siempre parece que esta eterna comparación entre lo que es y lo que debiera ser. Y ahí está mi conflicto un poco. Claro, porque no es eso lo que está pasando. No hay nada que debiera ser. Todo lo que es, es este momento y no puede ser distinto. A lo que ocurre es que... Cuando hablamos de paz y asumimos que es un estado determinado, inmediatamente empezamos a evaluar si ese estado determinado al que llamo paz está aquí. Y si no está aquí, pues tengo que buscarlo. Y empiezo a compararlo con lo que está pasando. Pero claro, no estamos hablando de esta paz. Esta es la paz del ego. O es la paz del individuo. El individuo solo conoce estados cambiantes. Y conoce la valoración de esos estados. Los buenos, los malos, los que quiero, los que no quiero. Y de ahí surge la valoración, la persecución de algo distinto. Pero cuando te hablo de paz, estoy hablando de lo que eres. No de un estado. Sino simplemente una forma de intentar apuntar a lo que eres. Y como de toda forma, es incompleta. O sea, podemos hablar de paz, podemos hablar de plenitud, podemos hablar de presencia, de espacio... Es igual. No es descriptible. Entonces, todas las experiencias, tanto las que podríamos considerar de paz como las que podríamos considerar de no paz, están sucediendo en un fondo. Hay un trasfondo siempre. Un trasfondo que es anterior a las experiencias. Del mismo modo que un espejo es anterior a lo que refleja. Las imágenes en el espejo se pueden ir sucediendo, pero el espejo no cambia. El espejo sigue siendo lo que es. Y nunca es alterado por la imagen. No importa lo feo o bonito que sea, lo que se refleja en el espejo. El espejo no cambia. No se altera. Estamos hablando de la paz del espejo. No de la paz en lo reflejado. Y eso no es un estado. Claro. Es una cualidad, por decirlo así, de ti, de lo que eres. Y por eso la invitación no es a buscar un estado de paz. Sino a que explores si no es cierto que hay una paz fundamental, una paz de lo que eres. Estés en el estado que estés. No importa. Es decir, una invitación a mirar el espejo en lugar de mirar lo que está reflejando. Es entonces cuando aparece la posibilidad de descubrir o reconocer desde la experiencia a qué me estoy refiriendo cuando hablo de paz. Y descubrir que no tiene nada que ver con una experiencia determinada. O sea que la experiencia que a veces se desarrolla en el cuerpo, en honor a la verdad que se está expresando, es lo que el ego confunde como verdad. No la comprensión de la conciencia, sino lo que el cuerpo está experimentando en base a comprender este ser. Mira tu experiencia ahora, en este momento. ¿El cuerpo siente algo o tú sientes el cuerpo? ¿A qué le llamas cuerpo concretamente? Cualquiera de nosotros. ¿Qué le llamamos cuerpo? Si nos vamos a la mente, cuerpo es un concepto fijo. Esto es el cuerpo. Pero no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del cuerpo en tu experiencia ahora. Hay una serie de energías que suceden ahí en la conciencia. Llámale energías. Entonces, yo si tuviera que hablar de lo que mi cuerpo es ahora, solo te puedo describir una serie de sensaciones. Quizás sensaciones en la silla, sensación de respiración. Sensación... Pero si cierro los ojos, no sé dónde empieza y termina el cuerpo. Lo que hay es un conjunto de sensaciones. Descubro que el cuerpo no es el objeto sólido, cerrado y limitado que tengo conceptualizado. Es simplemente un conjunto de percepciones cambiantes. Y hay otro descubrimiento a partir de ahí. Que es, si el cuerpo es esto, como me muestra mi experiencia, el cuerpo no siente nada. Es sentido por mí. Una sensación no siente. Yo siento la sensación. Independientemente de que a esta sensación le llame cuerpo o no le llame cuerpo. Es una sensación. Es decir, el cuerpo no siente nada. Nada sucede en el cuerpo. Todo sucede en mí. ¿Y dónde estoy yo? Bueno, soy lo que es consciente del cuerpo. Quizás no, como decíamos antes, quizás no lo puedo conceptualizar tan fácilmente, definir. Pero es igual. Soy. Y soy consciente de las sensaciones cuerpo. Entonces, claro, en relación a lo que comentabas, el punto de partida es completamente distinto. El cuerpo es una nebulosa de sensaciones que aparecen y desaparecen y a veces desaparecen completamente. Pero tú no desapareces. Tú eres consciente del cuerpo apareciendo y desapareciendo. Pero el cuerpo no es consciente de ti. Como tampoco es consciente de una emoción apareciendo o desapareciendo. Una emoción no aparece en el cuerpo. Aparece en ti. Igual que el cuerpo. ¿Y qué eres tú? Bueno, ese silencio donde todo esto aparece. Que siempre está en paz. Que sostiene este momento. Exactamente como es. Y todo surge y se disuelve en ti. Incluso la experiencia ego, que no es más que otra experiencia. En este sentido, la experiencia ego es el pensamiento de soy el cuerpo. Estoy en el cuerpo. Yo siento con el cuerpo. Pensamiento. Pero claro, no es lo que está sucediendo. Cuando la experiencia ego se disuelve, todo continúa. Y el cuerpo sigue apareciendo y desapareciendo en ti. Como una nebulosa de sensaciones. Y percepciones. ¿Ves la diferencia? Sí, pero inevitablemente existe una inercia a buscar esa paz. O a decir, perfectamente, estoy sintiendo todo en esta consciencia. Pero viene la comparación o viene muy rápido a apoderarse de mí. Totalmente. ¿Esto no es la paz que he estado buscando? Claro. Pero esto que describes, que se reactiva, es justamente el condicionamiento. La falsa identidad del individuo que tiene que estar buscando algo. Y por lo tanto, no puede ser esto. Porque claro, si es esto, no tengo razón de existir. No puede ser. No es esto. Se reactivo. Perfecto. No pasa nada. Ahora, el anhelo, de verdad, te va a llevar a volver a esto. A volver a mirar. A volver a reconocer. Hasta que cada vez, esta reactivación se ve más por lo que es. Una mentira. Una parte de la ilusión. Y ya se reactiva la ilusión otra vez que me cuenta que no soy esto que he reconocido que soy. Claro, ¿qué pasa? Que cuanto más reconoces lo que eres, más credibilidad pierde la historia que se va activando. Y cada vez se activa menos. O no importa si se activa o no. Porque claro, es otra vez el mismo cuento. O sea, desde el minuto uno no debiera uno estar en dicha paz. Puede suceder que uno tenga esta compresión de que es esta conciencia. De que se produce todo este sentir. Y bueno, aunque lo que uno esté sintiendo sean emociones en apariencia negativas y demás. Puede suceder que siempre todo esto es perfecto. Sencillamente no es juzgar. No es volver de nuevo a como debiera de ser. Sencillamente lo que se está dando sin hacer nada es como debiera de ser. Y ya está. Sí, bueno, incluso ni siquiera eso. Es como es. Porque claro, el debiera de ser implica a alguien pensando que esto debería ser de otra manera. Implica a alguien separado evaluando. Pero si toda evaluación desaparece, claro que este momento es perfecto. Pero incluso ni siquiera es perfecto. Porque es otra evaluación. Es lo que es. Es todo lo que es. Es todo lo que siempre ha habido. No sobra ni falta nada. Porque todo eso son comentarios superpuestos. De alguien que cree estar por encima o separado de este momento y que evalúa. Pero claro, ser alguien es una ilusión. Es inestable. Aparece, desaparece. Incluso si ese alguien se dice, bueno, pues entonces tengo que considerar que este momento es perfecto. Sigue siendo un discurso de ser alguien. No pasa nada. Desaparecerá. Y mientras tanto, el momento seguirá siendo exactamente como es. Y ya está. Eso es todo lo que es. Es todo lo que siempre ha habido. Claro, rechina que a lo mejor en el momento haya un poco de ansiedad o haya algo de esto. Pareciera que queda algo por descubrir. Que desde la comprensión ya siempre todo es un camino recto. Ya no eres perturbado. Claro, pero eso vuelve a ser otra historia. Del individuo que imagina cómo se sentirá o dónde tiene que llegar. Tengo que llegar a un punto donde yo voy a estar impasible. Pase lo que pase. No, no. Descubre lo que ya es impasible. Pase lo que pase. Descubre el espejo. El espejo es impasible. Pero al mismo tiempo no rechaza nada de lo que pasa. El espejo no rechaza una experiencia u otra. ¿Por qué debería hacerlo? Si es paz. Si está impasible. Si es plenitud. O sea, la búsqueda de la idea de que seré impasible o no sea impasible vuelve a ser futuro, ¿no? Puedes reconocer ahora, en cualquier momento aquello que nunca ha sido afectado por ninguna experiencia. Que es completamente distinto a decir uy, tengo que intentar que nada me afecte. No sé, es muy difícil esto. Me siento ansiedad. Fallado, fallado. Esto sigue siendo la historia. Por eso la invitación al final siempre vuelve al mismo sitio. ¿Qué es lo que nunca ha sido rayado? Por la experiencia. Cuando si es buena o mala. ¿Dónde está la base de tu ser ahora? El tema este del ser puede ser problemático porque la mente lo convierte enseguida en una abstracción. El ser, el ser y una cosa metafísica y tal. Pero es algo muchísimo más simple, inmediato. Es aquello a lo que apunta la pregunta sencilla que te puedo hacer. ¿Eres ahora? ¿Eres? Claro. Pero para responder con honestidad desde tu experiencia y no solamente de forma automática, ahí tienes que hacer algo, tienes que remitirte a la base fundamental de tu ser ahora. Y entonces decir, sí, soy. Bueno, pues vamos a explorar eso. ¿Qué has mirado para decir que sí? ¿Cómo es eso? ¿Está en conflicto eso alguna vez? ¿Cómo es eso cuando hay conflicto? Porque claro, yo puedo tener experiencia de conflicto. Perfecto, no pasa nada. Pero voy a ver si esto que soy está en conflicto. Y descubro que no está en conflicto, que no puede estar bien. Simplemente soy. Plenitud inalterable. Paz. Sorpresa. Pero yo estaba buscando un estado de paz en el futuro. Y se resulta que soy paz. Cosa que incluye estar en paz ahora con esta experiencia de conflicto. Entonces cuando conceptos como paz incondicional o amor incondicional son abstractos y son extraños pasan a tener un significado muy concreto en la experiencia. Cuando te das cuenta de que una forma de describir lo que eres ahora es paz incondicional. Cosa que no tiene nada que ver con un estado de paz. Paz incondicional frente a cualquier estado. Incluido el estado de conflicto. O de frustración. O de ansiedad. Cualquier estado. Lo que sostiene y es consciente de los estados siempre está libre de ellos. Dicho de otra manera, aquello que ve la pared blanca que tengo delante no es blanco. ¿De qué color es? Bueno, ninguno. Ni todos. Aquello que es consciente del conflicto no está en conflicto. Aquello que es consciente de la ansiedad no está ansioso. Es anterior a todo esto. Esto es lo que eres. Siempre. Siempre. Ese es el descubrimiento al que volver. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque como hemos visto y hemos comentado. Bueno, el condicionamiento se reactiva. Se reactiva el falso yo. Ah, pero esto no puede ser. Tengo que hacer. Tengo que dejar de hacer. Bueno, perfecto. No pasa nada. Cada vez temprano vuelves a ti. Espera, ¿dónde estoy? Cada vez es más evidente. Y cada vez se va deconstruyendo más esta imaginada identidad que siempre había asumido que era. Y que me mantenía buscando mejores reflejos en el espejo. Pero nunca podía fijarlos. Ahora tengo uno bueno. A ver si lo puedo fijar. Desaparece. Ahora tengo uno mal. A ver si se va. No se va. Resistencia. Frustración. Bueno, esa es la existencia de la ignorancia de nosotros mismos. De la ignorancia de lo que somos. También le llamamos ego. Bueno, no importa como le llamemos. La cuestión es reconocer esto. De forma más clara cada vez en la experiencia. En la propia experiencia. Gracias. 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 Gracias.